Está malo, 75% de influencia, 75% de influencia, vamos subiendo 80% de influencia y aquí viene el ataque y el contraataque, vamos a 90% de influencia, mi gente tengan cuidado, 95% de... Y aquí viene mi gente, aquí viene a Bagher a los azules, GOOOOOOOL! De Jessy, si los azules, los Sniffers le ganan a los Badgers, así de fácil ganan...